Estamos con la mamá de los tres heridos, las dos personas que fallecieron a causa de este hecho, de un tiroteo. Bueno, sus familiares por supuesto no están en condiciones de hablar, pero la mamá de las tres personas que están heridas, va a charlar con nosotros. Ella es tía de una de las personas que murió. ¿Qué es lo que ocurrió? Bienvenida a nuestro programa. Bueno, y gracias por este tiempo. Sí, le voy a decirle. Estamos compartiendo seis personas en mi casa. Yo soy la tía de Alfredo Almirón, cuyo él estaba casado con la chica del frente de mi casa, que es Carolina Ibañez. Ella tiene un hermano que se llama Cristian González, alias El Negro Cartón. Y tiene una hija que se llama Milagro Almirón, lo cual ellos, mi hijo, estaban compartiendo, viendo celulares, películas y se reían. Entonces, este Negro Cartón vino a buscar problemas, como a las tres de la tarde más o menos, a hablarlo a Freddy Almirón. Y como él no fue, salió mi nieta, le dijo que no, que no va a salir, porque estaban viendo una película, se fue. A la tarde, noche ya, cerca de las 20 horas, vino y empezó a insultarlo a mi sobrino. ¿Su sobrino no vive con usted? Simplemente estaba en su casa porque fue a visitar a su hija. Él vive a dos cuadras con su madre. Y él vino únicamente porque había venido mi otro hijo, él había venido también. Un domingo en familia. Sí, exactamente. Y él no molestaba. Entonces ha venido este chico, Negro Cartón, ha empezado a tirarle inguileta a mi sobrino. Lo cual ellos no le llevaban el apunte, después han salido a la vereda. Cuando han empezado a tirar piedra, cartón, empezó a tirar piedra a mi casa, salieron. Cuando nosotros vemos para allá, para arriba, de la otra parte, ya venían bajando dos muchachos y la hija de Freddy Almirón. Venían bajando, venían tirándonos piedra y venían disparando, haciendo tiros. Donde este Negro Cartón le tira una piedra a mi sobrino Almirón, cae, viene el otro muchacho y le pega en el pecho. Un tiro. Un tiro. De ahí le pegó, mi hija quería meterse así a sacarlo para que no haga, le pega en el estómago a mi hija, donde le perforió varias cosas adentro. ¿Está grave en este momento? Está grave, la operaron. Y también le disparó a mis dos hijos. Yo hablé al 911 desde las 4 de la tarde que yo lo veía que él estaba insultando, tirando de indirecta, que deben estar registradas las llamadas que pertenece a la comisaría novena. Nunca en la vida se fue. Se presentó en 911. Hasta el último que yo digo, hasta que no maten a alguien, no van a venir. Por favor, vengan. No han querido, no han venido. Nunca. Señora. Cuando hubo un muerto, Marcelo Susana es un hombre, pero no lo había presentado al inicio de la nota. A ver, Susana, ¿cómo te va? Marcelo te saluda. Es un momento difícil, te agradecemos por esta nota. ¿Cuál es el estado de salud de tus hijos? ¿Cómo están ellos? Mis hijos ya están dos de alta que han salido heridos porque han entrado, entrada y orificio de salida. La que está grave es mi hija, Jessica. Y ellos mismos, la hija mima de Almirón, vino con ellos dos, que venían haciendo tiros. Entonces también el mismo chino que le dicen a este, lo mató a su propio amigo también, que es una criatura como de bien. A ver, Susana, a ver si podemos entendernos nosotros un poquito. Usted da varios nombres. Aparentemente hay una disputa ahí entre dos familias, entre amigos o ex amigos. No, 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 para nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué se encadenó todo esto? Para nada. Porque el negro cartón, él está acostumbrado a drogarse, a hacer problemas. Y el que ha venido a hacer tiro, son como dueños de casa, digamos, anoche, en el mismo lugar, a dos cuadras de mi casa, han quemado cinco casas dejando a todas esas criaturas sin nada. ¿Quién quemó las casas? Si fueran, lo de ahí de arriba, lo que han venido haciendo tiro, el que mató a toda esa... ¿Cuál es el motivo? Discúlpeme, a nosotros que estamos escuchando esta historia tremenda, terrible. No tengo entendido yo. Nos cuesta creer que personas hagan tiro por hacer y que quemen cinco casas. De la nada, no, no. De cinco casas. Pero hubo rencilla, algo anteriormente, no pasó nada. No tengo idea de lo que pasó con esa familia, porque yo le soy sinceramente, yo no salgo de mi casa. Claro. Pero sí tengo entendido, porque tengo noción de lo que he visto, que han quemado esa casa. Y tanto el chico que se ha ensañado ahora para venir a buscar problemas, encima la propia hija para hacerlo matar a su padre. No, la verdad que es increíble todo esto. Para aclarar un poquito, a ver, el condimento de esta pelea y de este tiroteo justamente fue la droga y el alcohol. Según Susana nos contó, la persona que realizó los tiros, que fue a buscar el problema, está casado con la hermana de su sobrino. Este es el vínculo, digamos, que hay. Y siempre que tomó esa droga, según aclaró a Susana, ocurren este tipo de cosas, nos va a buscar a su sobrino, que justamente y casualmente estaba en su casa. Pero en su casa en general no ocurren estas cosas, según nos contaba Susana. No, para nada, para nada. Es un chico muy desubicado. Bueno, yo lo que yo le pido ahora a ustedes, por favor, para que el 911, ya que lo han puesto... Claro, qué reacción. Que estén más organizados. Porque yo de la hora que yo hubiera hablado, no tendría que haber pasado esto. Susana... Y otra cosa, yo quiero justicia, sí. Quiere justicia, está claro. ¿Quién trasladó a sus hijos? Llegó a la ambulancia, lo trasladaron ustedes... Sí, una señora lo trasladó a mi hija en la moto. Ah, bien. Después mi sobrino a mi otro sobrino, que ya venía muerto en el auto. Y mi otro sobrino me trasladó a mí con mis dos hijos. Y a ver, para que cerremos... Nunca llegó. ¿Quiénes hicieron los disparos? ¿Quién mató a las dos personas, a Almirón y a Llovera? Bueno, el mismo amigo de la hija de Almirón. ¿Cuál es el nombre? Milagro Almirón. Y el que vino con él y que los fue a traer es Milagro Almirón. El que realizó los disparos es un negro que le dicen en el chino. Desconozco el nombre. Perfecto. Y el que lo hizo matar a mi sobrino, a Freddy Almirón, fue el negro Cartón, que le pegó una pedrada cuando él cayó, ahí le pegó el tiro. Bueno, tremendo todo esto que nos cuenta Susana. Susana, muchísimas gracias por la nota y esperemos que sus hijos, su hija sobre todo, que está internada, todavía se recupere. Sí, por supuesto dejar ahí pendiente la pregunta, ¿qué pasa con el servicio 911? Como dice Susana, quizás si hubiese llegado a tiempo, si hubiese podido impedir la muerte de estas dos personas.